Bueno, mira, la recaudación tributaria ha ido por buen rumbo. Estamos hasta el día recién pasado, que hemos hecho corte, hasta el día 18 de abril, más o menos nuestros ingresos tributarios se han comportado de manera como lo habíamos planificado dentro del presupuesto, superando más o menos entre un 9 y un 10% las expectativas presupuestarias. Entonces, evidentemente, yo he visto algunos periódicos que de manera malintencionada han dicho que la recaudación de este año ha sido menor que el año pasado. Y cuando tú empiezas a revisar las cifras, cuando ellos ven al cierre del mes de marzo, por ejemplo, y calculan las diferencias entre el año anterior y este, las diferencias son 3 millones. Es un 0,2% del presupuesto general de la Nación. O sea, ni tan siquiera un 1%, pero a algunos les gusta tergiversar las cifras fiscales cuando todavía estamos en el transcurso del año, ¿no? Y a partir de eso generar algunas condiciones de opinión pública en las que se crea que las finanzas del país no van por buen rumbo. Hemos recuperado la autoridad del Ministerio de Hacienda ante los contribuyentes. Hemos recuperado el rol rector de las finanzas públicas del Ministerio de Hacienda. Tenemos muy buena relación con los organismos multilaterales. Los mercados nos empiezan a ver también con otros ojos, Julio. Y creo que eso es lo que a algunos medios malintencionados les molesta. Algunos quisieran que el país fuera por mal rumbo o que quebrara para poder culpar al gobierno de la gestión pública, ¿no? Y que su política pública en materia financiera ha sido errada. Pero creo que los salvadoreños tienen claro día a día, Julio, que el gobierno del presidente Bukele se ha enfocado en darle sanidad a las finanzas públicas, estabilidad, que hemos salido a recuperar los impuestos que históricamente se habían evadido en el país. La brecha básicamente la hemos cerrado en alrededor de 1.800 millones. Si comparamos lo que recaudábamos en el año 2018... Eso le quería preguntar. Todos hemos sabido en algún momento que había una relación de más o menos 2.000 millones de dólares. ¿Era cierto eso, ministro? Siempre se ha calculado entre más o menos eso. Yo creo que es un poco más. Porque los estudios en materia tributaria siempre son bastante limitados. O sea, uno calcula, digamos, ciertos supuestos que normalmente a veces en la realidad son superados, no por las operaciones de las empresas. Pero en El Salvador siempre se dijo que se evadían alrededor de 2.000 millones. Y, si tú recuerdas, en el año 2009, por ejemplo, el FMLN llegó al poder y dentro de sus promesas de campaña, una de sus principales era el ataque frontal a la evasión fiscal para tener recursos que pudieran financiar los planes de gobierno del FMLN en ese entonces. Y mucha de la población confió su voto en el FMLN basándose en esas promesas. ¿Qué es lo que obtuvimos alrededor de 10 años después del gobierno del FMLN? Un decreto 127, por ejemplo, que dejaba sin efecto todas las auditorías, todas las auditorías, independientemente en la etapa que estuvieran, que estaban en curso en ese momento, en octubre del año 2018, que estaban en curso en el Ministerio de Acierto. Y borraron básicamente de un plumazo 280 millones a evasores de impuestos en este país. Nosotros tuvimos que ir a revertir ese decreto con un recurso que interpusimos a la Sala de lo Constitucional. Nos dio una resolución de seguimiento a la resolución de constitucionalidad, porque ya se habían pronunciado también en ese mismo caso con anterioridad. Y por fin pudimos ir a recuperar parte de esos impuestos. ¿Para qué ha servido eso? Para cerrar esa brecha de evasión que siempre se dijo que era alrededor de 2.000 millones. ¿No puede haber sido considerado como una amnistía fiscal esa declaración? Es que fue una amnistía fiscal, pero más que una amnistía fiscal, Julio, fue lo que yo llamaría un borrasaldo, ¿no? Borrémosle todo lo que deben a todos, independientemente de cuánto sea. Y ahí perdimos como Estado, perdimos alrededor de 280 millones de dólares. En una amnistía fiscal, tú lo que haces es dar condiciones para que los contribuyentes paguen el impuesto principal, exento de multas e intereses. En este caso, no fue ni por cerca. Le borraron 280 millones de un plumazo a empresas que posiblemente estaban cometiendo evasión fiscal. Entonces, con este tipo de acciones, nosotros hemos cerrado esa brecha que se decía, o se ha dicho siempre, que es alrededor de 2.000 millones anuales en el país. Y si tú comparas lo que se recaudaba en El Salvador en el año 2018 y lo que recaudamos al cierre del año 2022, encontrarás una diferencia de alrededor de 1.800 millones entre año y año. Entonces, quiere decir que la brecha de evasión fiscal casi fue cerrada por completo durante el primer mandato del presidente Nayib Bukele. Cumplimos la promesa de perseguir la evasión fiscal y poner esos recursos para uso de los ciudadanos honrados, entregando computadoras, dando seguridad y llevando salud también a todos nuestros trabajos.